Los Ángeles de Cristo Un amor puro y sincero, un cariño sin condición Ha llegado a mi vida, como luz al amanecer Mi amor se ha entregado, hoy que estamos ante Dios Le pedimos nos proteja, y nos debe su bendición Las muchas aguas no podrán apagar, el amor que siento por ti Prometimos juntos estar, solo Dios nos podrá separar Y nuestro amor como un sello será, para siempre en el corazón Y amándonos con Dios caminar, siempre juntos hasta el final Día a día quiero conocerte, con detalles quiero amarte más Viviremos experiencias, con Jesús siempre caminar Si en la prueba desmayamos, oraremos siempre a Dios Fortalezca nuestras vidas, el amor todo vencerá Las muchas aguas no podrán apagar, el amor que siento por ti Prometimos juntos estar, solo Dios nos podrá separar Y nuestro amor como un sello será, para siempre en el corazón Y amándonos con Dios caminar, siempre juntos hasta el final Oh si, con Dios hasta el final Oh si, con Dios hasta el final